¿Se pueden suspender las elecciones presidenciales? El gobierno no tiene atribuciones para suspender las elecciones como consecuencia de sus políticas con grupos criminales, en beneficio propio y propiciando una ruptura institucional. Columna de Juan Manuel Chávez Urueña para Semana La democracia en Colombia es un principio y un fin constitucional. Además, involucra derechos fundamentales como el derecho al voto, elegir y ser elegido, junto con otros derechos y actividades políticas. No ha sido extraño para elecciones locales y territoriales que por distintas razones se convoque por fuera del calendario electoral. Nueve casos de alcaldes en 2022 y algunos otros en 2023. La Constitución no prevé que las elecciones presidenciales y el Congreso no se realicen en las fechas previstas, ni faculta a ninguna autoridad pública para su suspensión. Los periodos establecidos para cargos de elección tienen carácter de institucionales. Esto es, sus reemplazos lo harán por el resto del periodo. El Código Electoral anterior a la Constitución dispone en caso de grave perturbación del orden público que haga imposible el desarrollo de las votaciones. El gobernador, con aprobación del Gobierno Nacional, difiera las elecciones. En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, el presidente de la República, ante el mismo supuesto de perturbación, decidirá el aplazamiento de las elecciones. La Ley 4.18.1997, con sus posteriores modificaciones, habilita al presidente para designar reemplazos de gobernadores y alcaldes por graves perturbaciones del orden público, así como para tomar medidas que permitan la realización de las elecciones aplazadas. La Corte Constitucional sobre este aspecto dijo El Estado colombiano está en la obligación de prestarles a los colaboradores del proceso electoral la protección necesaria. Y en aquellos casos en los que se advierta que no se está en condiciones de garantizar un mínimo de seguridad a esos ciudadanos, el Gobierno, en el marco de su responsabilidad de protección, tiene la obligación de suspender las elecciones, acción para la cual está facultado por el ordenamiento jurídico. S.U. 747 del 98. La no realización de las elecciones presidenciales y de Congreso sería una situación que violaría principios fundamentales de la democracia. Las autoridades nacionales, Gobierno Nacional, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional y Fuerza Pública tendría que adoptar medidas para asegurar que las elecciones se llevarán a cabo lo antes posible, sin perjuicio a los controles judiciales de la Corte Constitucional y la jurisdicción administrativa. Ahora bien, cabe preguntar si el Presidente de la República con la firma de todos los ministros podría declarar el estado de conmoción interior por graves perturbaciones del orden público y suspender las elecciones para presidente y Congreso. Dicha conmoción no puede interrumpir el normal ruceramiento de las ramas del poder público. El gobierno podría suspender leyes, más no puede suspender normas constitucionales relativas a periodos institucionales. No se podría alegar como un hecho seccional la perturbación del orden consecuencia de la mala política de paz total. La suspensión de las elecciones tendría que tener relación directa con los hechos que la ocasionan y contribuir al restablecimiento del orden, cuando realmente ocasionarían una ruptura del orden institucional y mayores perturbaciones. En síntesis, el gobierno nacional no tiene atribuciones para suspender las elecciones de sucesor ni el Congreso. Como consecuencia de sus decisiones, como las políticas de negociación con grupos criminales, en beneficio es tener su propio periodo y propiciando una ruptura del orden constitucional. Cita a la semana Solo cuando se despeje el horizonte político sabremos si hay patria o no hay patria. El general Insula de Nito, Gabriel García Márquez, 1989